¡Ellese! ¡Luz espiritual! ¡Luz era espiritual! ¡Eres más alto que el hombre! Yo no sé dónde te escondes, en el mundo editorial Yo pensaba en esa estrella Tienes que mirar un probón Yo te quiero, me acomodo en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se escondes, en el mundo editorial Pero yo no sé dónde se escondes, en el mundo editorial ¡Oye, Laura! ¡Con mucho cariño! ¡Pablo y Nelson! ¡Pillatallón! ¡Ahí! ¡Ahí! Chivalos, les presento a mi compañero Rolando Ochoa, en el acordeón ¡Hijo del maestro Calixto Ochoa! ¡Vaya, qué dice! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Luz, Tobey! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! Canción, canción, las brillantes. Marilu, aconsejado, diputado, incapacitado. Estos barrios judios, hijos del señor Estor, para sus muchachitos, que son mis hermanitos también. Toca, pichón, toca. Horacio, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Estrella del universo. Estrella. 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 Estrella.